Bueno, 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 hoy me voy a meter en un jardín, que no sé, no sé quién me llama a mí a meterme en esto, pero en fin, como hace muchísimo tiempo me venís recomendando que por favor reaccionase y analizase este vídeo, hoy ha llegado el día. Vamos a ver la primera partidita que se echó Ibai a Dark Souls. Vamos a analizar todo lo que haga bien y todo lo que haga mal. Y ojo, antes de nada, obviamente a mí Ibai, pues sinceramente, ni me va ni me viene, quiero decir, su contenido me parece aceptable, pero no lo consumo, no lo sigo, no soy su target, así que no pasa nada. Simplemente quiero hacer esto de la mejor forma posible. Vamos a ver qué tal. Simplemente este vídeo va a ser para echarse unas risas. ¿Por qué digo esto? Porque también sé que hay mucho fanático suelto, que como digas una palabra más alta que otra sobre su streamer o youtuber favorito, se te echa encima. Esto no va de eso, no va de historias de esas. Simplemente, como digo, es para pasar un buen rato. Y como digo, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo lo hace. Lo mismo me sorprende. No sabéis la cantidad de streamers y youtubers ultra famosos que todos pensáis que juegan fatal, que simplemente lo hacen bien en un campo concreto, pero luego resulta que nos pueden sorprender y para bien. Dicho esto, vamos a ver cómo Ibai juega a Dark Souls por primera vez en la vida. Y vamos a analizarlo, que eso es lo interesante. Así que vamos al lío. Vamos al lío. Como veis, me he puesto un poquito más para abajo porque, como siempre, suelo ver cinco minutitos del vídeo. He visto que Ibai pone su cámara por aquí arriba, así que ahí lo tendréis también a él. Dicho esto, a darle cañita. A ver. Os tengo que decir varias cosas. La primera de todas, que me respetéis como jugador del Dark Souls. Sin problema. Nunca he jugado al Dark Souls, soy un gamer de mierda, me lo he comprado y... Sin problema. Aquí no se trata de criticar gratuitamente, sino ver lo que hace mal y lo que hace bien. Simplemente eso. Venimos de buenas, ¿vale? Vamos de buen rollo. Venga. Cómo me apetece que sea Makelele del Madrid, chaval. Uno de mis jugadores favoritos de toda la historia. Del año voy a tener que saber cuándo. Hombre, empiezo ya, aunque creo que sí. Venga. Gustavo. A ver. ¿Hable de inglés? Pero tío, ¿qué haces, coño? El espudio y la creaco. ¿Qué estoy atendiendo, joder? Age and cold. No se está enterando de la historia para nada. Ok. Le quería dar al insert y me he pasado la cinemática. ¡Me cago en Dios! Ole. Bah, esto va a dar de cojones, bro. A ver, será por una cuestión de que el ordenador lo estoy estrenando hoy y algo le pasará, ¿no? Dios, qué mal va. Este ordenador es una puta bestialidad. ¿Cómo me puede ir mal? No lo entiendo. Una cosa importante que quiero decir aquí. Como digo, esta crítica simplemente... De buen rollo. Es que hay mucha gente de este estilo que juega realmente por el meme, por hacer la gracia, pero no se toman el juego para nada, en serio. Lo que le va a caer creo que va a ser menudo precisamente por esto. No sé cómo ponéis vosotros. Pero creo que este es lo único que a mí me chirría un poco y no me acaba de convencer. De que al final parece que lo juegan simplemente porque acaba de salir o porque está de moda, lo que sea que está de moda. Y no se lo toman para nada en serio, van a lo loco, jiji, jaja, y se acabó. Que realmente no es nada malo, pero también es cierto que luego va a pasar lo que va a pasar. O sea, a ver. Vale, he saltado la configuración que le estaban haciendo a la tarjeta gráfica para que el juego le fuese bien. Si queréis verlo esa parte del vídeo, pues tendréis el vídeo original en la descripción de este. No pasa nada. Pero bueno, vamos a ver cómo comienza Dark Souls Ibai. Como he dicho, he visto cuatro minutos solamente de este vídeo y tengo que comentaros cositas. Voy a hacer unas cuantas pausas al principio porque me ha resultado cuanto menos curioso cuando un jugador se toma a pitorreo el juego, un juego más serio, o cuando se piensa que un Dark Souls o cualquier juego más difícil de la cuenta viene a ser un Assassin's Creed de turno. Ahora os comento con más detalle esto. Cargamos la partida de Makelele. Vale, va fluido, no tiene lag. Me pongo aquí entonces, ¿no? Joder, aquí parezco gilipollas mirando la pantalla, os lo digo. Os tengo que decir que este juego a priori no es tan difícil, ¿vale? Ayer estuve hablando con dos personas que juegan bastante al Dark Souls cuando lo intenté y me dijeron que este juego no es tan difícil, que no debería morir tanto. Esa es la típica de no, no es tan difícil. Es exigente, pero bueno, tú ya sabes de base que el juego es complicado porque toda la comunidad lo dice, ¿vale? Y si tú sabes eso, por lo menos de comienzo, vas un poquito a la defensiva, ¿verdad? Vas un poquito en plan, a ver lo que me encuentro, a ver que los enemigos me van a reventar seguramente o el mapeado va a ser complicado de sortear. Pero no, no te lo tomas a pitorreo o a cachondeo así, ¿vale? Y una cosa que me he dado muchísima cuenta cuando llegué aquí... Tomas tanto al Dark Souls cuando lo intenté... Atentos, control de cámara. Le están explicando los controles nada más comenzar porque es un mundo tutorial. O sea, la primera zona es una zona tutorial. Pero como Ibai no se lo está tomando en serio para nada, se está pensando que esto es una Assassin's Creed de turno que con avanzar y avanzar ya todo saldrá tranquilamente, pues ni caso a esto, ni caso. Me dijeron que este juego no es tan difícil, que no debería morir tanto. De momento, bastante fácil, ¿eh? Claro, no ha hecho nada. No me ha supuesto ninguna complicación. Vale, la hoguera está encendida. Hostia, ahora entiendo muchas de las capturas que no entendía. Es increíble. Vamos para adelante. Aquí hay un bicho, si no me equivoco. Ahí está. Vale, la clave es esquivar. Eh... Ah, no, pues no está el bicho, tú. Pues al parecer... Hostia, sí, 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 que está. Vamos a tomar un poquito de distancia. La clave es esquivarle. Vale, para correr es... Ele y círculo, ¿no? Le tengo fijado. Vamos a hacerle un ataque. Pero ¿cuánta vida tiene el colgado este de mierda? No entiendo por qué no puedo correr. Es que no tengo ni espada, tú. Ahora veréis lo que ocurre. Dice, no entiendo ni por qué no puedo ni correr. No está teniendo en cuenta que tiene una barra de estamina. Pero espera que ahora viene lo mejor. Vale, eh... ¿La espada dónde está? Vale, vamos a quitar... Vamos a romper esto. Quinto a estas mierdas. Se voy a romper los jarrones. ¿Le puedes dar? ¿Puto... ¿Puto bobo? ¿Le puedes dar, puto bobo? ¿Qué miramos? ¿Le puedes dar, bobo de mierda? ¿Esto qué es? ¡Se estaba leyendo, tío! ¡No me puedo mover! Atentos que ahora se viene. Atentos que ahora se viene. Dice, ¿Esta espada por qué no la puedo coger? La espada de la huyera. Pues sí, la espada espiral. Ala, tan fácil. Y lo que tampoco se ha dado cuenta... No está viendo que la espada que él tiene ahora mismo... La recta rota, la que tiene... Eso no hace nada. No causa efecto ninguno. Cuando tú en un videojuego... ...ves que con los recursos que tienes... ...no haces absolutamente nada... ...automáticamente piensas... Vale, tiene que haber una alternativa. Esto no va así. El juego me está diciendo que esto no va así. Pero... Ibai no lo piensa. Yo no la puedo coger. ¿Cómo puedo estar peleando con... ...con una navajilla de mierda? ¿Veis? Te voy a dar de hostias que te voy a dar... ...hasta en el puto carril de identidad. Tonto de los cojones. Pa, pa, pa. Esquivas, 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 esquivas. ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Que no le he quitado nada. Está cerrado eso. Cerrado. No le he quitado nada. No puede ser, tío. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado lo que ha pasado ahí? Está pegando... Está haciendo spam del ataque fuerte, de hecho. Ni siquiera del débil. Del R2. Y encima es que está... Mirad. Gráficamente. Mando, ¿no? Está haciendo esto, literalmente. Y dándole al círculo. Así las dos. Ni gestión de estamina ni leches. A lo loco. Ya digo. Un gameplay muy a lo de Assassin's Creed. De me rodé un grupo de enemigos. Y pulsando el círculo o el botón que sea para atacar. Me los voy cargando a todos secuencialmente sin problema. Lo único que yo tengo que estar pendiente es de cuando la barra de vida del enemigo llega al cero y ya está. Y yo creo que Ibai se piensa eso. Demonio del asilo. Lo que tengo que hacer es hacer así. Esquivar, 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 esquivar. Y va a que esa barra de vida baje. Pero esto no va así. Ya lo sabéis. Esto no va así para nada. Repito que yo no quiero meterme con Ibai. Esto es un vídeo de cacho. Es un vídeo de jiji, jaja también. Pero analizando cómo hay muchos jugadores que empiezan así y luego dicen. Es que este juego no es para mí. Claro, porque no te lo estás tomando para nada. En serio. La típica espada. Se te ha olvidado, Alex el capo ha dicho que tal. Alex el capo. Estoy jugando al FIFA, no sé esto cómo va. Será de esquivar, le pegas, esquivar, le pegas. Si al final lo matas, si matas, lo matas. Pero da pereza, coño. No le quita nada. Da pereza si lo está quitando de vida. Mira que estoy peleando bien, eh. Es inútil, eh. Es inútil. Con calma. Tú mira la estamina. Reserva estamina, reserva estamina. Reserva estamina. Ahora. Ahora mismo soy Alex el capo. Le ha quitado cuánto, 10 de vida. Ese juego de puta mierda, tío. Me cago en Dios y mi puta madre, coño. 24.000 de vida. Es que es un juego de estas cuatro horas esquivando, esquivando, esquivando. Chicos, no te voy aquí todo el día, aquí. Esta es la opinión típica que tiene el jugador. Que empieza esto sin muchas ganas. O sin que este juego sea el suyo. Pero lo empieza jugando porque es famoso. Y luego se ve, se ve esto. No entiende las mecánicas del juego. No entiende de qué va el juego realmente. Se frustra y dice. ¿Por qué no le ponen un modo fácil a esto? Qué gracia hay en tirarse una tarde entera intentando matar a un jefe. Si no se puede, si le quitas nada. Pero todavía no ha visto que las mecánicas es que no van por ese lado. Todavía no se ha dado cuenta de que tiene la puerta bien iluminada ahí. Ojito. Que hay un vídeo muy, muy, muy bueno. Lo subiré seguramente de aquí a nada. Que analizan como el tutorial. Ah, sí, lo de no muertos. De Dark Souls es el tutorial perfecto. Perfecto. Ya lo veréis. Y lo vamos a enlazar con este vídeo. Este juego es una puta mierda que flipas tú. No me jodas, tío. Una puta mierda. Este juego es de... Qué puto coñazo, hostia. Media hora para matar a un boss de mierda de estos. ¿Cómo puede ser que el primer nivel sea un pavo gigante? Hostia. Claro. Una mierda de juego. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Súbamela! ¡Mámela! ¡Me la mamos, tontín! ¡Me la mamos! De forma fortuita la que he encontrado. O sea, no le tengo que ganar. Es que por eso le quitamos 10. Coge tu escudo. Estamos tan acostumbrados. Tan acostumbrados a que los juegos actuales sean todo avanzar, avanzar, avanzar. Y que nos den todo tan mascadito que cuando salga un juego, cualquiera, el que sea. No digo solamente la saga Souls. Cualquier juego que nos tenga que hacer pensar un poco, analizar el entorno como es en este caso. ¡No estamos acostumbrados! Y de repente... ¡Ostras! ¿Veis? Esa es la chispa de esta saga por lo menos. Pero bueno, ahora ya va a coger el escudo, la espada recta, ¿no? ¡Oh! ¿Qué andas? ¿Qué andas, pimpinela? ¿Qué andas, pimpinela? Se están quitando cero de vida. Tampoco pasa nada. No me jodas tú. Pero para parar golpes como es, tío. Se lo pone en la derecha. ¡Tú! ¡Cabo de mierda! ¡Mírale! Le voy a caer con el escudo, ¿en serio? Pero, ¿en serio? Yo esto ya no lo he visto, chicos. A partir de aquí... ¡Espada larga! ¡Gracias a Dios! A que se la pone a la izquierda la espada larga, la historia. Estamos por aquí, buscando algún pimpinelín. Vamos a ver. Un rolazo que te crió. Una caedita. ¿Qué? Venga, voy cubriéndote y pegando. Y... Está spameando el R2 continuamente. Cerrado. Vale, esto es donde antes, que imagino que no hay que volver. Aquí, una movidita guapa. Mira, este pringao. Por desgracia, he fracasado en mi misión. Pero quizás pueda... Hay un mejor dicho en mi familia. Ves que soy el de unos muertos. Ah, solo quiero una cosa más. Toma esto. Es estos. Estos. ¿Qué es estos? La llave del refugio. Así me gusta a mí. Cuando un juego te plantea un reto, tú coges y un personaje que te da ciertos diálogos, tú pasas de los diálogos. Que sí, que no sé qué. Familia, bla, bla, bla. Estos. ¿Qué es estos? En fin. Chao. Venga, calla. Pimpinelas. Spameo de R2. Spameo de R2. Ahí está. No hay... Y es que encima es que... Es que eso me mata, ¿eh? Todavía sí con el spameo de R2. ¡Uf, qué bueno, chico! Nos metemos aquí con el pavo este. Venga, a ver el salto. Ah, bueno, no hay ningún pavo. Bueno. No pasa nada. Nos pasa a todos. Tío, eso le da antes. No, eso es muy difícil. Pero ahora tienes espada. Ahora tienes espada y escudo. Ay, Dios mío. Vaya, se empieza a desesperar. Soy gilipollas. Soy gilipollas y subnormal. Soy gilipollas y subnormal. La frustración, pobrecito. A ver. Joder, otra vez este puto payaso aquí. Me vas a dar un golpe encima. Me vas a dar dos golpes, tío. ¡Me cago en Dios calvo de mierda! Tengo que gastar una pote. Me cago en la puta. Qué rabia me da, tío. No pasa nada. Venga. ¿Qué me estás contando, tío? No llegas, no llegas, no llegas. No llegas. ¡Bueno! Es la hostia, tío. Los que seáis seguidores de Ibai y que vieseis este directo y tal. ¿Cuánto tardó en salir del asilo? No por quejarme ni nada, sino cuánto tardó. Porque estoy viendo que es que... Está haciendo así literalmente continuo, eh. R2. Pero así. Sin ton ni son. A lo a Assassin's Creed. Es que sin ton ni son, tío. O sea, vale que cuando empiezas, cuando empiezas, pues vale, te acostumbres a eso y, ¿no? Pillas ese vicio malo. Pero cuando ya ves que es que no avanzas, busca alternativas. Alternativas a que, ¿sabes? Que lo estás haciendo mal. Pues busca alternativas para hacerlo mejor. Ay, joder. ¿Cómo? ¿Qué pereza me da enfrentarme a los cuatro calvos de mierda? ¿Qué pereza me da? ¡Qué puta madre, coño! ¡Calvos de mierda! ¡Qué asco me dan, tío! ¿Por qué tengo que hacer esto, coño? Se está desesperando y no ha salido de la primera zona. Hombre, mira. Bien, bien, bien. Bueno, aquí calvo. Ha muerto más. ¿Nadie en el chal está diciendo no hagas el R2? ¿En serio me estás diciendo que...? ¡Qué mierda, qué mierda! Putos calvos de mierda, tío. ¿Me estás diciendo que nadie le está avisando de que está spameando el R2? Venga, venga, bien, bien, bien. Bien, bueno, bueno, bueno. ¿Qué es tu lado? No lo ha hecho bien, pero bien. ¿Rediriges? ¿Rediriges? ¿Rediriges, tonto? Te parto la puta cabeza normal. Madre, corre, corre, corre. No te hagas a suelo, tontín, maquilele, levanta. ¿De qué me das? ¿De qué me das, tronco? Venga, lo tiene, lo tiene. Bien, 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 bien. Va muy a lo loco, pero efectivo. Ahí lo tiene. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Calvo de los cojones. Qué pesado, joder. Qué pesado. Vale, la clave va a dar la cabeza en la cabeza, nada más caer. Claro, que es que estos dos están cerrados. Madre. Ahí lo tiene. No me creo que hasta ese momento, que lo mismo llevaba 10 tries o más, nadie en el chat le haya dicho, oye, R1, no R2, y no lo spameas como un loco. No me lo creo. No me lo creo que la comunidad de IBAI sea así. No me lo creo. O sea, que tampoco sepa de cómo va el tema. Porque al final es contraproducente. El R2, ¿cuándo empiezas? Que sí, que es muy estratégico el R2 realmente. Y para un jugador novel, es que no le sirve de mucho a primeras. O sea, a ver, se lo ha pasado bien. Pero es esa cosa. Yo creo que también influye en el que, al estar en directo, pues está más centrado en la gente que le está viendo, que en jugar propiamente. Y está cometiendo los típicos errores de novato, unidos, o sumados, o aumentados, a que está más disperso, está en otras cosas, no está en el juego realmente. Creo que es eso. Creo. Una cinemática de estas. Y ahora va a ser el burgo. Espérate, espérate. Los antiguos de leyendas dicen... Qué buen día. Va a ser el burgo. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto ahora? ¿Lordrand? ¿Quién es Lordrand? Un señor de Hacienda. Ah, vale, que es mi colega, tú. Que el cuerpo es mi coleguilla. Un colega, madre. Hombre. Aviva la hoguera y sube de nivel. Me subo un poquito de todo. Un poquito de vitalidad, un poquito de aguante y ya está. No podemos hacer nada más. Maquelene nivel 6. Buah, qué fuerte me noto, chaval. ¿Este Pimpinela? Vitalidad y aguante. Te pegaba sin una hostia, puto goblin. Me ha dicho que está arriba de la iglesia. Vamos a subir, ¿no? Por aquí hay movida. Por aquí hay mov... ¡Aaah! Maquelene. Somos gilipollas, Maquelene. Tírate para eso. Hombre, esto les está enseñando a analizar el mapa. A que se la equipa ya, sin mirar. Se equipa a este día de la mañana. Adiós. Se ha tirado igual que yo. Joder, macho. No me jodas, tío. ¿Ahora qué tengo que hacer, tío? Joder, ya no me acuerdo ni de qué ruta ha hecho. Espérate que hay cosas. Se está tirando... Espérate que hay... Esto justo me pasó a mí. Esto justo. En vez de tirar para el burgo, va a intentar bajar a las catacumbas. Hay cosas. Claro. ¿Qué hago? Lo van a... Lo van a... Bueno. De chillin y de muy tranquis. Buena suerte, de puta madre. Bien, bien, bien. Vamos a poner un poquito a Maquelene como en el Real Madrid como corridos en todo el campo. Mira, un Pimpinelin. ¿A qué se cae? Mira, un Pimpinelin. Sigue espameando. Le damos pim, pam. Le tiramos las cosas. A este le hacemos pim. Mira, me la da. Mira, me la da. Estamina cero. Mira, qué puto personaje de mierda. Estamina cero. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto y gilipollas. ¿Se cae? Se cae. Bien. Bueno, bueno. Por lo menos ha caído ahí. Ah, la está luego, claro. Ojo, ojo. ¿Le ha salido bien la jugada? No, sí, no. Sí, sí. Ah, se vea un Pimpinelin también. Ese control de Stamina a mí me quema. ¿Escúblete? ¿Por qué no se...? Ah, bueno. ¿Para qué le digo? Eso oímos para arriba. ¡Madre, una venta! Hombre, mira. Ya ha empezado a hacer el... Aquel L como en el Madrid, chico. Bien. No se abre, ¿no? Ah, ¿qué hay por aquí? Hostia, no me he fijado, macho. Yo qué sé, tío. Claro, pues, tú me vas a ver de cabeza. No te jode. ¡Ese burro! ¿No está bloqueando el enemigo? Espérate. No ha visto... Ni siquiera ha visto el Weaver. Ni siquiera se da cuenta de que está el Weaver. Es que mira, ha pasado... La primera vez... Es que manda webs... No hay mucha movida. ¿Por aquí se puede subir? Esto que es un momento épico, el que viene ahora. Épico en cuanto a espectacular. Que siempre se te queda grabado la primera vez que juegas. Y se lo ha saltado por mirar a la izquierda. No se ha dado ni cuenta. ¿En serio? ¿Hola? Ha escuchado el ruido, pero no sabe lo que ha pasado. ¡Pero qué huevos! ¡Madre mía! Y ahora espérate que viene. Bien. ¿Veis? Está... Está a lo spam. A lo spam. Venga. Esto sí es un spam de R1 y de R2, eh. Total. ¿Qué andas? Puta mierdas. Puta mierdas. Calvo de mierda. Ni se cura, ni historias. ¿Qué dice este? Espérate, avance, braz. Tengo la hoguera de puta madre. Bueno, ha activado la hoguera. Bien, bien, bien. Estamos en la hoguera. Makelele ahora mismo es una leyenda. Nivel 7. Vale, entonces. Entiendo también que lo están medio guiando desde el chat. Le están diciendo, oye, que tienes una hoguera cerca. Estábamos por aquí. Porque no estoy viendo... Ah, reviven todos. Reviven todos. Ahora se da cuenta que reviven bien. No pasa nada. Reviven todos. ¿No mal? Corre, coño. Se es que da igual. De que no se está fijando para nada en el mapeado. Ah, ¿y esto? ¿Y esto? Desesperación más adelante. Pero bueno, lo está haciendo bien dentro de lo que cabe. Voy a mirar lo loco, pero le está teniendo un buen error. Ah, uno detrás. Otro delante. Ok. Vale, esto es lo que suena son las almas, ¿no? Llegará el demonio Tauro. Hacha de guerra. ¿Me pongo el hacha? No, pega más. No me jodas, ¿no? Pega mucho más. Por aquí hay movida. Otro fallo de novato. Esto no es una crítica destructiva, sino constructiva. Que muchos tenemos. Todos los tenemos. Yo también. Nos fijamos solamente en los numeritos. Cuanto más alto el numerito, mejor. No lo equipamos. Fallo. Equípatela y mira a ver cómo funciona. Si te gusta o no. Si te sientes cómodo o no. Pero si no es así, sigue con la que tenías y te iba bien. Madre. A ver esto. A ver lo que se le viene ahora. El caballero negro no creo que lo despierte, ¿no? Ah, ¿qué dices? Vamos, ¿esto pega unas hostias? ¿El puto Olaf? ¿Qué es esto? El puto Olaf. A ver qué se le viene ahora a él. No ha matado a la de arriba. ¿Puedes apuntar bien? No pasa nada. Muchas veces pasa. Me están andando de atrás. Claro. Me he muerto. Eso nos pasa a todos. Me he muerto de verdad. Me he muerto de verdad. No sé para qué ha ido por ahí. Ahora, ¿dónde pollas estoy? Otra vez. Ahora reviven todos otra vez, tío. Pero ¿para qué me quedas, tío? Nah, lo de cargarlo mucho es una mierda, ¿eh? Pues claro, sí. Es que más que llevas un ataque cargado. Hostia, todo el puto día muerto, de verdad. Esto es como el LOL, pero de... Y ha perdido las almas. Vale. Por aquí no se puede ya, ¿no? Si son mierda. Si son mierda. ¿Cómo he perdido contra estos, tío? Porque vas a lo loco. No piensas. Vas avanzando, avanzando, avanzando. De verdad. El arquero de mierda. El arquero... Ah, me he tomado la poción sin querer. Me he cago en la puta. Bajamos para abajo, cofrecito. Verás tú. Verás tú. Está aquí el caballero negro. Resina de pino dorado. No sabemos ni lo que es. Y no lo vas a leer, ¿no? ¿Qué andas? ¿Qué andas ya? Me encanta. Resina de pino dorado. No sabemos ni lo que es. No lo lee. Ni siquiera lo lee. Es como que he cogido un objeto que... Lo mismo es un objeto que hace infinitamente más fácil el resto del juego. Pero tú... Venga, tú el primero. Venga, tú el primero. Mira, mira. Y se vuelve loco. Y se vuelve loco. Y se vuelve loco. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Hay un arquero de mierda. Debe haber un arquero de mierda. No un arquero. Es que te he pegado a través de las paredes. Esto es insoportable, tío. Ah. Joder, otra vez aquí, tío. ¡Ja, ja, ja! Tú desemperas, pobre. ¡Ja, ja! De verdad, 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 de verdad. Ay, qué láctima. Me todas andas a láctima ya. De verdad, lo que haré es una mierda. Lo que haré es una mierda. Me cago en Dios. Lo que haré es una mierda. ¿Qué me estás contando, tío? Si antes les he dado tres hostias a nadie, los he matao, tío. No voy a marcar a nadie. Ahora comentaré. Ahora comentaré todo lo que pasa. Ve corriendo y voy a chuparla. Hasta va a hacer speedrun. Esto no suele salir bien con gente que empieza de cero, pero bueno. Porque tendrás que conocer muy bien el mapa y lo que te viene, pero bueno. Está bien. Ahora si salta de ahí, lo mismo, se quita del medio. Vale. Pon, pon. No pasa nada. No pasa nada. Si avanzas, bien. Bien, 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 bien. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. ¡Alex, el capo! Mira esto, cabrón. Espérate, espérate. No era tan difícil. No. Ahora pasan cositas. Como sigas bajando, van a pasar cositas. No lo sabía. Venga, pringao. Pringao, pringao, Jabel, ¿sabes? Espérate. ¡Qué bonito que le viene! ¡Se puede haberlo apertado! ¡Se puede haberlo apertado! Sí, sí, mira, mira. ¡Bum! Ya ha desinstalado el juego tres veces. ¡No, no, 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 no! Tío, estaba abierta. Estaba abierta, tío. ¡Hostia, qué pereza me da volver a intentarlo! ¡Pereza! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Es para abajo! ¡Qué talento! ¿Pero por qué baja? Se la hacemos. Se la hacemos. Se va a enfrentar a Jabel, ¿no? Ahí te voy, tontín. Venga, tontín. Venga, tontín, corre. Venga, tontín. A la cuenca tener otra. Tú te vas a tu casita. Ya estoy en cuenca. Estoy en cuenca, listo. ¿Eh? Ahora, ¿qué me vas a hacer en España? ¿Qué sacana de polla? El mejor puto streamer de Dark Souls que habéis visto en vuestra vida. Lo ha visto lo que te da a la derecha, ¿eh? Me pasó el 30% del juego. Estoy en cuenca. Me acabo de tomar una porción sin querer. Y voy a coger un gran alma. Madre... Y tira la hidra justo al lado, ¿eh? Espérate. ¿Cómo se acerce? Está quejando la hidra. Al agua. Al agua, ¿verdad? ¿Qué hace, loco? ¡Hostia! No hay que ir al agua, ¿no? Vale, le hacemos la pizza. No había visto la hidra hasta que estaba delante. Pero delante y enfrente. Estamos en cuenca. No sabemos a dónde hay que ir. Este pringado no se va a enterar. ¿Lo mato? No entiendo. Pumba. No lo matan ni queriendo. No lo matan ni, vamos. Sí, sí, sí. Me he venido arriba. Me he venido arriba. Me he venido arriba. Me he venido arriba. ¿Por dónde hay que ir? Quítate, quítate. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Pues por donde te lanzan los rayitos de agua, ¿no? ¿A qué partida han botado a cuenca? ¿Qué está así eso, tío? Es que no debería estar en cuenca. Joder. Menos mal que lo están ayudando, por lo menos. ¿Le hago la trama? A ver si llega por lo menos al demonio tal. Para de hacer el ridículo, Ibai. Para de hacer el ridículo. Madre, la quemasó. Los enemigos están siendo muy buenos con él, ¿eh? Sí, gilipo. Reparte, 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 reparte escenaria. Pero si estás vivo, no te reinas. Pander 2. Pante allí de mierda. Reparte. Los estuos los tiene ya. ¿Y este enano? No, no me puede matar un enano, ¿eh? No me puede matar en line ni este resto de mierda. Es Pander 2. Madre, madre, madre. ¿Dónde está? Me cago en Dios. Te voy a dar unas hostias. Te voy a dar unas hostias. Te voy a dar unas hostias. Está yendo a lo loco. No está leyendo seguramente que en el chat le estén diciendo algunos consejillos o por lo menos hacia dónde ir o cómo ir o que lo haga bien, que lo haga por lo menos que vaya poco a poco. Nadie le ha dicho todavía, Ibai, no vayas rápido. No te metas al speedrun contra todos. Atrae a uno o dos como mucho y lo vas matando poco a poco. Yo creo que también que ha llegado al punto en el que ya está desesperado. Ya lo he dicho varias veces, de que vaya asco, vaya pereza, tal, tal, tal. Y ya está diciendo, venga, vamos a avanzar para adelante. Pero entonces, ¿qué ganas con eso? O sea, ¿qué ganas yendo a avanzar como pollo sin cabeza? Que te vas a enfrentar a un jefe y de repente vas a estar sin estus, sin vida como está ahora mismo. Te va a matar 35 millones de veces. Vas a tener que empezar de nuevo 35 millones de veces y le vas a llamar, no, odio, asco, asco, asco al juego. Es que es normal, así es normal que le tomen asco. No ha podido competir. Marás tú ahora. Si es que también manda webs. Y se va por él. Es que no, pero no estás viendo que no... Claro. No estás viendo que los enemigos normales, los más cutres, te están destrozando. Te vas a meter contra un caballero negro que lo estás viendo con esa armadura y esa espada y ese escudo. Aunque no sepa... De primera vez. Vale, estamos jugando la primera vez. Entendemos. Ibai está empezando. Ibai es un jugador novel. Se entiende. Pero si estás viendo que unos soldaduchos basura te están reventando, cuando veas enfrente, nada más que por diseño, un pedazo de bicho de dos metros y pico, con una pedazo de armadura, un pedazo de escudo y un pedazo de arma, sabes lo que te va a pasar, ¿no? Pero mira lo que pega y me pega con el de arriba, y me pega con el de arriba. Te voy a pillar cuando suba. Puto calvo de mierda. Tiene con los calvos. ¿Quién es? El de las flechas, ¿quién es? Porque lo voy a matar, tío. O sea, de verdad. El de antes. ¿Quién es, tío? Vale. Es el típico. ¿Por qué te quejas haciendo? Makelele, eres un puto centrocampista africano y una bestia parda de la naturaleza y te pega un calvo y dices... No está bloqueando y está yendo a lo loco. Vale, Makelele, grita así, tío. Ya está. Macho, pareces una bola follando cuando te gane. Tomar por culo ya este juego de los cojones. Todo el rato muriendo, tío. Fallas un golpe todo el rato, marcando a uno, le pegas al aire, puedes reventar hachazos a todo el mundo. No va a llegar al demonio Tauro. No va a llegar. Joder. No va a llegar al demonio Tauro. Este de los cojones. No llega. Es que se encierra aquí y no llega. ¡Puedo despedirnos de dejar de pegarle a la pared! Es que se mete ahí contra todos y ahí es donde se para y empieza a combatir. ¿Por qué? Si estás viendo que no... Ahí, uno a uno. Parece que ahora lo va a hacer bien. Ah, lo he hecho. ¡Uf, chequeño! ¡Uf, uf, 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 uf! Lo estoy intentando ver con la perspectiva de alguien que empieza. Esta es los tres atacando a la vez. Si me como una, me como las tres. Porque he hecho una rima de Nacho Escalaz. Joder. Es que ya es flipo. No me lo creo que sí. No me lo creo. Es que no me lo creo. ¡Qué asco, tío, tenía cuatro, tío! No me tengo que poner nervioso. Tengo que aprender a fijar y desfijar. Vale. Bien. Bien. Parece que ahora sí. Ahora viene la buena. Estoy hasta la polla, ¿eh? No puedo más, tío. Te lo juro. Me duele hasta la espalda, tío. Lo que tengo en cuenta es que cuando golpeo también gasto esta mina. Esta es una trampa. Hombre, claro. Cuando golpeas y no gastas esta mina esto sería un chorreo. Sería un Sekiro y faltan años todavía. Y se mete contra... Fui de lista y me camina la polla. ¿No estás viendo que no? Fui de lista y me camina la polla. Claro. Ah, me cierran entre dos. Ya está. Me cierran entre dos. Muy normal. Si es que, ¿a quién se le ocurre? Tú ven aquí, puto pimpinelón de mi mierda. Y seguro que no has explorado ni esto solo todavía. Toma, ala, ya se ha estudiado. No me jodas. Dios, son tantos fallos juntos que uno ya no entiende. Y uno ya no entiende. Yo entiendo que cometas muchos fallos de comienzo de juego. Eso lo entiendo. Es normal. Así se aprende en Dark Souls. Eso es lo que le digo a toda persona que se inicia el juego. Tranquilo que vas a morir mil veces y es normal. Pero una cosa es que mueres mil veces y vayas aprendiendo. Ya sepas que aquí hay muchos enemigos que no tienes que meterte en la zona y parar justo en ese sitio. Si sabes que tienes paredes que te están molestando y que se te acumulan muchos enemigos. Si sabes que hay un enemigo más fuerte de la cuenta que es el caballero negro. Déjalo tranquilo por ahora. Ya vendrás a poner más tarde. Pero no te metes contra él y contra más enemigos que has dejado. Si ya has visto que hay un arquero por detrás, un ballestero que te está haciendo la vida imposible y ya lo has matado una vez y sabes dónde está, pues antes de meterte aquí mátalo primero. Si sabes que ya está, lo vas a matar y te quitas eso de en medio. Pero ¿por qué no aprende? O sea, cuando ya lleva... ¿Cuántas muertes llevará aquí? 20 por lo menos o cosas así. 15. Y todavía no sabe que tiene que ir poco a poco. Todavía no sabe que no tiene que pararse en ese sitio concreto que es que al final es una esquina que él mismo se está encerrando. Todavía no sabe que no tiene que pegarle al caballero negro lo tiene que dejar tranquilo. Todavía no sabe todo eso. Teniendo un chat a su lado que seguramente... ¿Qué decía? Bueno, la miles de personas que tiene que tener en el chat que no le digan ve por aquí, ve por allá, usa esto, usa lo otro, no vayas tan rápido, ve más tranquilo. Si ves que se hacha y no te gusta, cambia de nuevo. No hay nadie que le diga ¿Eso en serio? ¿Estáis viendo? Y normal que se está desesperando y es lógico. Se va a meter a por el Tauro. O va a seguir a por Jave. Ah, que está aquí. Bien. Por favor, dime que hay una llama. No hay una llama. ¿Qué forma de acabar? Qué hijos de la gran puta. Nada, los que han hecho en este juego son de un par de psicópatas. Y lo llevas. Y no ha matado al arquero, claro, no sabe que están ahí. ¿Quién hay, mira? La típica risa de desesperación e impotencia. Eso lo dice todo. La típica risa. Eso la tengo yo muchas veces también. Esto no es normal. ¿Puedo pasar? Yo creo que sí. Te puedes caer. Tiene que ser seguro porque si no, esto es una putísima mierda. Lo vas a poder. Es que te crees que esto se puede ser tan fácil. Bueno, mira, se ha ido un sitio en el que los arqueros más o menos... No digo nada. Ahí pasa de él. Ya, pasa. Ya está. Ya está. Ya está. No puedo. Ya está. Con esta frase acabamos el vídeo. ¿Qué os he dicho, chicos? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No me quiero meter con Ibai. Ya sabéis que lo hago este análisis o como queráis. Lo hago desde el respeto, ¿vale? No es por meterme con él ni mucho menos. Simplemente es eso. Un análisis de como una persona que arranca por primera vez en Dark Souls por primera vez y se entiende todos los fallos que tenga, todos los... Vamos, que no sabe muy bien las mecánicas pero que el juego te lo está explicando. Cuando el juego, primero, no te lo tomas en serio. Segundo, ¿piensas que viene a ser un juego tipo estándar donde todo es avanzar, avanzar y que el juego te va a dar facilidades? Yo creo que por eso lo está haciendo así. Normalmente los juegos estándar de hoy en día funciona muy bien la fórmula de me meto contra todos los enemigos, me rodeo de ellos porque poco a poco los voy a ir matando a todos porque yo voy a tener o más vida o formas de recuperarme o no me van a penalizar tanto pero esto es Dark Souls. Y aquí contra tres enemigos la primera vez que juegas ya te estás metiendo en un jardín que no debes tampoco. Encima, yo es que es lo que veo. Puede que Ibai estuviese más pendiente de lo que es el directo, la gente, esté más disperso y no esté en lo que tiene que estar, no esté concentrado o bien que él juegue así. Tiene esta forma de jugar a este tipo de juegos. Ya digo, yo no sigo a Ibai, no sé qué forma de jugar tiene, no sé si es muy pro en algunos juegos en concreto y en otros no, como todos somos, obviamente. Ahí no tengo yo mucha historia pero lo que sí es cierto es que si acabas de comenzar un juego que ya sabes que todo el mundo te dice que es muy difícil aunque tus amigos te digan no, no, tranquilo, no es tanto pero sabes ya de base que es muy difícil que vayas tan a lo loco que tengas un chat detrás de no sé cuántas mil personas que seguramente alguna que otra te dirá hace esto, haz lo otro, te guiará bien porque yo creo que su comunidad es bastante sana. O sea que al fin y al cabo te van a decir pero que esté pasando esto continuamente, no lo entiendo. Que siga spameándole a redes como un loco que no tenga control de estamina que se meta a saco contra todos los enemigos que intente hacer un speedrun como yo digo de ale, pasarlo todo siendo las primeras veces viendo que no le funciona bien viendo que se está metiendo contra enemigos muy 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 poderosos como el caballero negro sabe que no puede con ellos y le sigue pegando a ellos es que no tiene sentido o sea en fin y claro al final llega a la conclusión de esto esto es lo más importante y con esto acabo, ¿vale? llega a la conclusión de que no puedo más este juego es un coñazo es tedioso yo a esto me estoy aburriendo qué gracia se le ve a este tipo de juegos, ¿no? así que con esto la comunidad al final toma eso de decir pero qué gracia tiene que un juego sea difícil qué desesperante y esto es divertido esto según para muchos es divertido y por eso se entiende que se pide al modo fácil en estas situaciones o ocasiones en las que ahora tengo que volver a matarlos a todos he perdido mis almas me matan otra vez lo he perdido todo otra vez a repetir otra vez a repetir entiendo que hay mucha gente a la que esto dice esto es un asco y esto es un juego bueno esto es una basura si me quitase menos vida o si cuando matase a unos enemigos ya no volviesen a reaparecer pues sería interesante sería divertido ¿dónde se le ve la gracia a esto? ¿veis? aquí está el vivo ejemplo aquí no es por meterme con Ibai vuelvo a repetir pero es el vivo ejemplo de como muchísimos jugadores también lo viven así pero en vez de decir bueno pues no es un juego para mí dicen no es que yo creo que el juego se adapte a mí y lo pongo aquí encima de la mesa y me voy a quejar hasta vamos yo creo que es eso ¿a que sí? decidme de verdad sinceramente ¿qué opináis de lo que habéis visto? ¿qué opináis? si lo veis bien lo veis mal es normal para un jugador novel pero de hasta estos niveles o no me ha gustado mucho la verdad me ha entretenido mucho me ha divertido mucho me ha desesperado mucho pero ya digo se entiende se entiende no pasa nada cada uno juega como quiere y entiendo que con Ibai es algo más diferente todo porque tiene mucha gente al lado pero no sé no sé yo creo que con lo que he comentado si hay alguien que me esté escuchando que nunca haya jugado un Souls le diría no hagas lo que Ibai ve tranquilamente muy muy tranquilamente analiza el mapa analiza los enemigos y morir es normal ya está ya está en fin espero que os haya gustado esta reacción tanto como a mí este análisis nos vemos en vídeos siguientes si queréis que analicemos cualquier otra primera ruta de cualquier otro youtuber streamer famoso me lo comentáis también por cierto que estaré encantado me gusta mucho la verdad me llama mucho la atención me parece súper interesante y nada más así que lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en vídeos siguientes chicos hasta la próxima adiós vamos diaphragm vamos tenemos ch printing ch